Muy bien, entonces damos inicio a esta sesión del CIFAR, el seminario de investigación en filosofía antigua de su recepción. Y bueno, al día de hoy tenemos como ponente a Andrea Lozano, que es investigadora, profesora y decana de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia. Y hoy nos va a hablar sobre el tema de la indiferencia y cosmopolitismo la perspectiva desde ningún lugar en las posturas éticas del mismo. Tienes la palabra, Andrea. Muchas gracias por participar. Es para nosotros un gran honor tenerte aquí en el CIFAR. Buenas tardes para todos. Buenas tardes a los amigos que veo por ahí conectados, que no veía y no escuchaba hace mucho tiempo. Pues realmente también para mí un placer. Me siento como en casa, aunque estemos tan lejos en este momento. Hace mucho tiempo que no voy. Por el instituto y es pues una real oportunidad para mí poder contarles lo que les quiero contar hoy. Quizá para los que no nos estaban escuchando antes, me gustaría poner un poco de contexto como para que no se me asusten cuando empiece yo a hablar sobre cuál es el tipo de intención que hay detrás de este trabajo. Desde hace un tiempo con algunas compañeras colombianas y latinoamericanas hemos estado trabajando en la construcción de un libro de las profesoras que trabajamos en filosofía antigua en Latinoamérica, que la realidad es que somos muchas y desde hace mucho tiempo. y queremos intentar conectar pues nuestras reflexiones, digamos de clase, nuestro trabajo exegético habitual con algunas preocupaciones que son contemporáneas y por supuesto para nosotras pues urgentes en el mundo que nos tocó vivir. Por eso van a ver que doy algunos saltos en el tiempo y que estoy haciendo, como decía hace un rato, pues una reflexión un poco más especulativa. También quiero aclarar que es un trabajo bastante en progreso, muy preliminar, entonces todas las observaciones, críticas, recomendaciones, se las agradeceré mucho y por lo mismo pues no me voy a detener mucho en detalles como críticos y técnicos, sino más bien quiero dar la idea general de mi planteamiento para que lo podamos discutir. Tengo algunas diapositivas con textos y como con algunas indicaciones que creo que me van a ayudar a que ustedes puedan seguir mi razonamiento. Voy a tratar de no ser, de no extenderme mucho y voy a en general leer en algunos momentos quizá comentar para poder pues atenerme a un tiempo prudente para que ustedes puedan conversar conmigo después. Entonces voy a comenzar. Las tensiones, tanto como los peligros del cosmopolitismo, no solo acompañan desde sus primeros defensores, sino aparecen y reaparecen en sus pervivencias. Este es el caso del mapa realizado en 1628 por el geógrafo flamenco Peter de Verde y publicado por el grabador e impresor francés Melchor Tavernius en una edición preparada por ambos de la geografía de Ptolomeo. Dicho mapa se apoya en las investigaciones del estoico Posidonio. Nativo de Apamea, prítano de Rodas y embajador en Roma, Posidonio realizó múltiples viajes que sin duda contribuyeron a su conocimiento del mundo. Conoció a detalle la Galia e Hispania, en especial Gades donde estudió las mareas. Su obra, resultante de este estudio, muestra la sinergia de las fuerzas que confluyen en la naturaleza, incluso en el carácter de los individuos, lo que lo llevó a construir una geografía de las razas. A pesar de que su estoicismo lo compromete con una metafísica universalista, sus posiciones contribuyeron mucho a la idea de que Roma, dada su posición específica y privilegiada en el mundo, estaba llamada a dominar. En este particularismo, atado a la naturaleza del lugar, se afinca por ejemplo la bien conocida opinión de Vitruvio, quien sostiene en su arquitectura que la mente divina ubicó a la capital del pueblo romano en una región excelente y templada para que se adueñara de todo el Orbus Terraro. En contraste, Marco Aurelio, emperador en el siglo II d.C., en sus meditaciones parece descalificar esta suerte de determinismo de las circunstancias, al afirmar la indistinción de cualquier condicionamiento a nuestros deberes morales. Así, en el capítulo, en el apartado sexto, digamos, de sus cosas para sí mismo, afirma, Asia, Europa, rincones del mundo, el mar entero, una gota en el mundo, el monte Atos, un montón de tierra, todo el tiempo presente, un punto en la eternidad, todo es pequeño, sujeto a cambio, a desaparición. Como anuncié en el resumen que ustedes pudieron leer, quisiera revisar algunas de las críticas que se plantean a la perspectiva desarraigada del cosmopolitismo, en especial en el estoicismo tardío presentado por las perspectivas de Sénica, Epícteto y Marco Aurelio. Me concentraré en tres críticas y en las posibles respuestas que podrían ofrecerse desde diversas perspectivas, consistentes aún en el espíritu del cosmopolitismo estoico, al menos en mi lectura del mismo. Sin embargo, quisiera aclarar que no pretendo defender a estos pensadores, ni de los cargos mismos, ni de una denuncia de incoherencia entre sus posturas teóricas y sus acciones u opiniones. Intento más bien mostrar por qué para una teoría de intención normativa y universalista como la estoica, la examinada imparcialidad constituye una necesidad. Caracterizaré los cargos someramente e intentaré mostrar cómo o si se puede contestar a cada uno de ellos. De cada caso espero extraer aquellas ganancias que la posición cuestionada comporta y sugerir que podrían ser aprovechables también en nuestro contexto. Aunque solo es posible hallar la tesis del cosmopolitismo, constituida por completo en el estoicismo tardío, en especial en Marco Aurelio, sus bases conceptuales están ya en Sénica y en Epícteto, como podrá verse en los pasajes siguientes. Reconocer la común naturaleza de todos los individuos supone universalismo y en consecuencia un sentimiento de solidaridad que no depende de constreñimientos de cercanía o familiaridad. Y a su vez esto conduce a un igualitarismo que se basa en el desconocimiento de distinción alguna que justifique parcialidad. Voy a pasar por los pasajes brevemente. En las cartas al auxilio Sénica sostiene, por ejemplo, la amistad hace entre nosotros la comunidad de todas las cosas. Ni lo próspero ni lo adverso es separadamente de cada uno. Se vive en común. No puede vivir feliz quien solamente mira a sí mismo, quien todo lo refiere a su utilidad. Es necesario que vivas para otro si quieres vivir para ti mismo. Este compañerismo observado, diligente y fielmente, que nos mezcla a unos hombres con otros y establece un derecho común en el género humano, contribuye mucho a fomentar también aquella otra sociedad íntima de amistad. Podría decirse, por ejemplo, que en este pasaje están las siguientes tesis. La vida en común requiere un desprendimiento. Esa vida feliz a la que todos anhelamos implica solidaridad. Y esa solidaridad, a su vez, un cierto deber. Esa vida feliz, que es un propio bienestar y utilidad, implica entonces el bienestar y la utilidad de otro. Voy ahora a Epícteto. En las disertaciones, Epícteto sostenía. Examina quién eres. Ante todo, un ser humano. Esto es, alguien que no tiene nada que sea superior a su arbitrio. Es un projáilesis, digamos. Sino que las demás cosas se subordinan a él. Pero él está libre de esclavitud y de sujeción. Examina entonces de qué te distingues gracias a tu razón. Te distingues de las bestias, de las cabras. A causa de eso, eres un ciudadano del mundo y una parte de él. Y no eres una de las partes sirvientes, sino una de las que precedes. Pues eres capaz de comprender la administración divina y de razonar sobre lo que de ella se sigue. Ahora bien, ¿cuál es la profesión de un ciudadano? No, carecer de cualquier ventaja propia. No deliberar sobre nada como si se tratara de algo separado, sino como si se tratara de nuestra mano o pie, que si tuvieran razón y comprendieran la constitución de la naturaleza, nunca tendrían un impulso o deseo de otra manera más que por referencia al todo. Es por eso que los filósofos dicen correctamente que si una persona noble y buena supiera de antemano lo que va a ocurrir, trabajaría junto con la naturaleza, incluso en la enfermedad, la muerte y la mutilación, consciente de que esto está asignado por el orden del todo y el todo es más importante que la parte y la ciudad que el ciudadano. Pero dado que ahora no conocemos de antemano lo que va a ocurrir, nuestro deber es cuidar de las cosas que son naturalmente apropiadas para una selección porque hemos nacido para eso. De allí podríamos quizá extraer que lo particularmente humano es ese ejercicio de su capacidad de elegir, la prohíresis que mencionaba. Y esa prohíresis que también se va a vincular con la razón, hay una cierta concepción política del ser humano, una concepción política de la naturaleza humana quizá en la que es su capacidad de ser, de ser el lector, para ponerlo en términos más claros, lo que lo hace ser un ser humano, ¿no? Y fíjense que cuando hablamos de ese ciudadano, entonces nos habla de elegir y comprender que la, creo que es administración de Dios, ¿sí? Donde está el terreno en el que Dios puede trabajar, la diócesis es la palabra griega que utiliza, perdón, que esa capacidad de elección y comprensión es la diócesis de Dios, es lo que lo vincula con Dios, ¿no? Y no tener ventajas sino de elegir y de deliberar, es lo que considera que es su ser parte de ese mundo. No hay ningún deseo peculiar que es a lo que va el ejemplo del pie y de la mano. Voy a Marco Aurelio, entonces. Marco Aurelio, entonces, sostiene, así también lo que participa de la naturaleza intelectiva común, se dirige hacia lo que es del mismo género, con tanta fuerza o mayor aún, ya que en la medida en que su poder es mayor que el del resto de las cosas, también está más abocada a mezclarse y fundirse con lo que le es familiar. De este modo, el ascenso hacia lo superior puede provocar una simpatía incluso entre seres separados. Mira ahora lo que sucede. Solo los seres con capacidad intelectiva se han olvidado del empeño y de la inclinación que los unía mutuamente. Solo entre ellos no es visible la confluencia. No obstante, por mucho que huyan, están cercados. La naturaleza se acaba imponiendo. De aquí me gustaría señalar cómo de ese reconocimiento de nuestra capacidad que nos vincula con la divinidad, surge la simpatía, ¿sí? Una cierta familiaridad e identificación de seres de la misma naturaleza. Y que si bien se habla de naturaleza, parece ser un punto de llegada, dado que en las circunstancias actuales nos hemos separado los seres humanos de esa naturaleza y no entonces estamos hablando desde el estado de cosas que debería ser. Supongo que muchos de ustedes, estoicos consagrados, ya habrán reconocido el núcleo rocoso de la doctrina. En virtud de la naturaleza común, constituida por el intelecto que comparten todas las criaturas, pero en especial las racionales, somos capaces de identificar lo común y de, en consecuencia, sentir simpatía. Esta nos conduce a ver a cualquiera de igual valor que el que nos damos a nosotros mismos. La oicumene trasciende el atrio de nuestra casa, las laderas de Roma, y se extiende al mundo. Así, las palabras de Antonino, extrañas en principio, adquieren sentido. Soy un pequeño cuerpo y alma. Para el pequeño cuerpo, todo es indiferente, pues no puede hacer diferencias. Para la inteligencia, son indiferentes todas las cosas que no son sus propias actividades. Sus actividades son todas aquellas cosas que están bajo su dominio. Entre estas, ciertamente, se ocupa solo del presente, pues las actividades del futuro y del presente, sí que les son ya del pasado, debe ser, sí que les son ya indiferentes, debe ser pasado. Ahí debo tener un error. Bien. La indiferencia, la concentración en el tiempo presente, la reducción del deber solo a lo que está en nuestro poder, parecen en principio admoniciones contraproducentes para una propuesta ética, y mucho más política, si es que además se aspira a afectar al mundo entero. De hecho, en el escenario contemporáneo, este movimiento hacia la eliminación de la diversidad de la experiencia humana, oculta e invisibiliza las diferencias en la circunstancia e incluso en las expectativas de aquellos individuos a los que se quiere atribuir derechos y deberes. Esto resulta terriblemente problemático cuando las violencias y desigualdades parten o se justifican en distinciones injustas perpetuadas estructuralmente, o cuando las reivindicaciones abogan por derechos o deberes que solo reflejan los ideales de un tipo muy específico de sociedad. Este cargo en concreto coincide con las críticas a los procesos de globalización que los más recientes feminismos esgrimen frente al, por algunos llamados, feminismo de la igualdad. Desde los procesos decoloniales recientes y la relativización de los ideales liberales, un igualitarismo irrestricto ya no resulta sostenible. La preocupación no solo radica en un interés de conservación de las diferencias y peculiaridades de cada cultura, sino el reconocimiento de que tales peculiaridades y diferencias se traducen a veces en desigualdades diversas, tanto como en prácticas y expectativas igualmente dispares. Cuando se aboga por una suerte de igualitarismo sustantivo, se ejerce pues una presión que termina imponiendo la visión y los compromisos normativos, de la comunidad más fuerte. En este sentido es que se puede hablar de un cierto cargo de anacronismo o incluso de unilateralidad, pues se defiende la univosidad de la naturaleza humana y se prescinde de la investigación empírica de diversas disciplinas naturales como la biología, la psicología, la antropología o incluso recientemente la arqueología también ha entrado en este debate. Sin embargo, el estoicismo construye su argumento en directa respuesta a un contexto taxativo en el que tal como dije, una cultura en posición de dominio impone sus categorías y valores a muchas otras. Un contexto en el que frecuentemente el tratamiento que se da a las mujeres y a los sirvientes, al igual que el expansionismo militar y la justificación del comercio de esclavos, dependen de argumentos de corte naturalista como el siguiente. Voy a citar un pasaje el más conocido de Política 7, probablemente el más comentado a través de los siglos de Política 7. Digamos ahora cuál debe ser el carácter natural de los ciudadanos. Más o menos podría comprenderse hecho, eso, perdón, echando una ojeada a las ciudades griegas más famosas y al mundo habitado para ver cómo se distribuyen en él los pueblos. Los que habitan en lugares fríos y en Europa están llenos de coraje, pero faltos de inteligencia y de técnica, por lo que viven aún más libres, pero sin organización política o incapacitados para mandar sobre sus vecinos. Los de Asia, en cambio, son inteligentes y de espíritu técnico, pero sin coraje, por lo que llevan una vida de sentimiento y de esclavitud. En cuanto a la raza helénica, de igual forma que ocupa un lugar intermedio, así participa de las características de ambos grupos, pues es a la vez valiente e inteligente. Por ello vive libre y es la mejor gobernada y capacitada para gobernar a otros si alcanzara la unidad política. La misma diversidad se encuentra también en los pueblos griegos comparados entre sí. Unos tienen una naturaleza unilateral, otros tienen combinadas esas dos facultades. Es evidente, por tanto, que para dejarse conducir dócilmente por el legislador hacia la virtud, los hombres tienen que ser de natural inteligente y animoso. Así pues, sobre cuántos deben ser los ciudadanos y cuál su naturaleza, también la extensión y características del territorio, lo hemos determinado aproximadamente, pues no debe buscarse la misma exactitud en las discusiones teóricas que en los que es dado por los sentidos. No puedo detenerme suficientemente en el pasaje muy conocido de Aristóteles y amplísimamente usado, no solo para explicar diferencias culturales, sino sobre todo para justificar actitudes supremacistas. Quiero solo por el momento resaltar que allí, si bien se parte de una observación, como es habitual en el estajirita, muy rápidamente esta descripción se desliza al terreno del deber ser. Se racializan además características y capacidades, distinguiendo entre los individuos humanos con base en cualidades de raza, étnicas e incluso territoriales. Y se realizan juicios de valor fundados en supuestos teóricos, como las teorías del lugar y el término medio, cuya validez aún no es aceptable ni en el terreno ético, ni siquiera ha sido probada para el pensamiento político, que es lo que él está haciendo. Este movimiento argumentativo condena a ciertos individuos a la heterodeterminación perpetua y atenta contra toda posibilidad de una comunidad humana basada en el trato horizontal. Lo más grave, aún desde un punto de vista estoico, afinca el ejercicio moral en un sentimiento no dependiente del examen racional y por lo mismo veleidoso, tintado de amistad o enemistad, de cercanía o extranjería, dependiendo del caso. La indiferencia de nuestro último pasaje del emperador pretendía precisamente eliminar parcialidad y excepcionalidad. Esa pretensión de imparcialidad también da origen a un nuevo cargo, el cargo de la falsa objetividad. Este mal comprendido ascetismo, consideran los críticos, conlleva frecuentemente a una omisión en la corrección de la injusticia, pues por las diferencias estructurales no todos estamos en la misma condición de indefensión. Un conservadurismo que se traduce en una perpetuación de la injusticia, pues los cambios estructurales requieren ejercicios revolucionarios, aceptación de condiciones transitorias que pueden comportar ciertos grados de injusticia o incluso discriminación positiva. Y un desconocimiento del peso de los acuerdos políticos establecidos y de cómo ellos condicionan nuestros deberes morales. Este tipo de crítica depende muy explícitamente, a mi juicio, de la identificación del cosmopolitismo con posiciones que tienden a formular una ética global, como la de Rawls, cuya formulación de unos principios que aseguran una vida justa y libertad para cada uno de ellos, se apoya en el llamado velo de la ignorancia. En el seno de estas posiciones, dicho velo permite a los individuos despojarse de sus características, prejuicios y preocupaciones particulares y asumir que, en lugar de atender sus propias necesidades e intentar sesgar el sistema para beneficiarse a sí mismos o a su grupo, han de diseñarse principios que sean justos para todos sin ninguna distinción. Al no reconocer particularidades ni subjetividades, se aseguran de que todos sean iguales y partan de una posición original. Sin embargo, espero que se haya visto que no es el desconocimiento el camino propuesto por el estoicismo. Su imparcialidad es más bien el resultado de la completa exploración de todas y cada una de esas parcialidades, de forma que su disección ponga en evidencia lo injustificado de su relevancia moral. Antes que la defensa de un estatus quo, el ejercicio de la indiferencia estoica exige una reorganización e incluso una eliminación de apegos y prioridades basados meramente en prejuicios sociales y culturales. No es pues tampoco una suerte de retorno al punto de partida. Aunque el uso insistente de la noción de naturaleza nos incline a esa interpretación, no debo olvidarse que la naturaleza es más que una descripción fenoménica, un precepto normativo que impulsa las acciones de los seres racionales. Así, la estirpación, no la ignorancia de cualquier parcialidad que se constituye en la condición necesaria de la ética estoica, es más bien la meta de esta propuesta moral. Un resultado colateral del cosmopolitismo entendido en primera instancia como un estado mental, una ciudad imaginaria abierta a cualquiera que sea capaz de reconocer la santidad inherente a cualquier ser humano y que, como vimos, se apoya en estados afectivos derivados del trabajo racional sobre la propia persona, es lo que es inherente a ella y lo que no. Este se acompaña, pues, de simpatía, simpatía o solidaridad social, quizá, de filantropía, benevolencia y de clementia, de compasión en los términos de escénica. No puede, en consecuencia, considerarse que sea una ética de mínimos o de la omisión. Así como la transformación emocional, esto es motivacional, sólo puede operarse en la propia persona, así también el ejercicio político que se exige en primer lugar del estoico proviene de sus actos privados, de su cotidianidad y del reconocimiento de esa misma racionalidad y benevolencia intrínseca en las motivaciones del otro. Séneca, entonces, nos recomienda, Este es el compendio de mi doctrina. Vive con el inferior como quisieras que el superior viviese contigo. No has de buscar, mi querido Lucilio, al amigo solamente en el foro y en el Senado. Si atiendes con diligencia, lo encontrarás en la casa. Muchas veces, un buen material se pierde por falta de artífice. Inténtalo, haz la experiencia. Así como sería un necio quien al comprar un caballo no lo inspeccionara, sino tan solo la silla y los frenos, así es muy necio quien juzga a un hombre por su vestido o por su condición, que es como otro vestido que nos envuelve. Marco Aurelio, por su parte, dice, Cuando quieras alegrarte, piensa en las cualidades de los que viven contigo, como por ejemplo, en la energía de uno, en la discreción de otro, en la generosidad de otro. Cada uno con una cosa. Nada de tanta alegría como las imágenes de las virtudes representadas en los carácteres de los que conviven con nosotros y reunidas en la mayor concentración posible. Hay que tenerlas a mano. Aunque la cosmópolis sea interior, las acciones del estoico son reales, cotidianas y afectan, o como dicen horriblemente hoy día, impactan a otros individuos, a veces mucho más allá de su círculo interior. Nian Reilly, politóloga irlandesa, planteaba en 2011 que el cosmopolitismo puede aportar al feminismo una conciencia de las relaciones globalmente opresivas que el patriarcado, la clase social, el capitalismo y la raza imponen a ciertos individuos, así como la motivación para un activismo global que inserte estas demandas en la escena política y legal internacional. Sin embargo, estos ideales y objetivos deben seguir la pista al feminismo para reconocer las experiencias específicas de los sujetos involucrados, identificar sus múltiples necesidades y sobre todo mantener sus agendas de activismo o si se quiere, sus objetivos políticos siempre abiertos, listos a revisión y a modificación. En breve, ella cree que mientras que la conciencia y la arena deben ser global, las estrategias y las transformaciones han de ser locales y circunstanciales. Aunque en el siguiente pasaje de Plutarco algunas de esas invitaciones al cosmopolitismo son claramente un ideal regulativo, me valgo de este para introducir la última acusación de impracticabilidad. Comienzo paso a paso con Plutarco. No hay duda de que la muy admirada República de Zenón, el fundador de la escuela estoica, apunta principalmente a este único objetivo, que no habitemos en ciudades ni pueblos definidos cada uno de ellos por sus propios sistemas jurídicos, sino que consideremos a todos los seres humanos como nuestros paisanos y conciudadanos y que haya un solo modo de vida y un solo orden, como si se tratara de un rebaño que pase junto y en conjunto se alimenta de una ley común. Zenón escribió esto como si estuviera describiendo un sueño o una imagen de la buena legislación y régimen político del filósofo. Con este último pasaje quisiera, como decía, introducir la necesidad de ejercitar el deber moral irrestrictamente, sin limitaciones o subjetividad, pues plantear el cargo de la impracticabilidad. Este se apoya no solo en la clara dificultad, por decir lo menos, de una propuesta política que implique a toda la humanidad, sino en la frecuente incoherencia entre las posturas teóricas de estos filósofos y sus otros gestos, clasistas, sexistas o racistas. De acuerdo con este cargo de impracticabilidad, los deberes morales dependen fuertemente de construcciones políticas como nación, de forma tal que los sistemas políticos existentes hacen imposible el cosmopolitismo. Y por otro lado, la cultura determina de tal forma nuestro desempeño moral, que a veces incluso imperceptiblemente es ella la que determina las acciones. En esa medida, no hay universalismo teórico que valga para una acción igualitaria sin que las prácticas sociales cotidianas se modifiquen. De ahí que importe o sea relevante para los teóricos pues acusar a Seneca de sexista con Agrippina, mientras mantiene su cosmopolitismo. Este tipo de acusación, como les estaba diciendo, subyace a los cuestionamientos de estudiosos del mundo antiguo como Manning y Sarah Pomeroy de mucho tiempo atrás, quienes en la década de los 80, los 70 y los 80 sucesivamente han cuestionado el feminismo de los estoicos. Por ejemplo, Sarah Pomeroy dice algo así como la doctrina estoica de la igualdad y la fraternidad del ser humano, aunque contribuye a la ruptura de las distinciones de clase, no proponía la igualdad entre los sexos. Los estoicos se unieron a los peripatéticos en recomendar los roles de esposa y madre para las mujeres. El estoicismo fue adaptado por los romanos y en gran medida fue debido a la influencia romana que el matrimonio y la crianza de los hijos se elevaron al nivel de un deber moral, religioso y patriótico. De acuerdo con Pomeroy, los estoicos se alían con los peripatéticos para relegar a las mujeres al rol de esposas y madres. Así se anteponen esos deberes dependientes de las concepciones religiosas y civiles de su tiempo, al reconocimiento de las posibilidades de ellas como seres igualmente capaces intelectual y políticamente. Este encasillamiento se acompaña de una constante retórica que conserva intactos el sexismo y la misoginia de los escritores antiguos. Así, el igualitarismo del que estábamos hablando se reduce solo a los varones. Por su parte, Manning, en su Seneca and the Stoics on the Equality of Sexes, artículo de 1973, intenta mostrar que el rol femenino habitual no se contradice con el igualitarismo cosmopolita o quizá menos eufemísticamente que el sexismo es compatible con el estoicismo. Sus estrategias hoy día nos resultan burdas. En primer lugar, reduce a lugares retóricos comunes el uso peyorativo de adjetivos como mulieribris o de expresiones como ignóbilis bestia no solo explicables por el uso extendido aún hoy en la literatura forense y exhortativa, sino porque en contextos en los que se alaba directamente el comportamiento de ciertas mujeres como Marcia se la califica con adjetivos contrarios como vigor. En segundo lugar, porque de acuerdo con Manning, las tesis del decorum y de la conservación del lugar de cada miembro de la sociedad no solo son compatibles, sino expresamente admitidas por estos mismos estoicos. Entonces él cita a Epicteto, por ejemplo, acuérdate que eres actor de un drama que habrá de ser cual el actor lo quiera. Breve si lo quiere breve, largo si lo quiere largo. Si quiere que represente a un mendigo, procura representarlo también con naturalidad. Lo mismo si un cojo, un magistrado, si un simple particular. De otro lado, Manning apela a la doctrina de las cuatro personas presente en el deófiquis para mostrar que si bien el carácter racional que nos es común es nuestra primera persona, la manifestación de este se da en virtud de nuestras otras personas, los talentos particulares, el rol social y el escogido por nosotros. Así, dice, citando a Cicerón, convendrá examinar qué es lo que cada uno tiene como suyo, distinguirlo bien y no querer experimentar qué es lo que cada uno tiene como suyo, distinguirlo, perdón, estoy repitiendo, distinguirlo bien y no querer experimentar cómo le caen los caracteres ajenos. Pues a cada uno le vienen las cosas tanto mejor cuando son más exclusivamente suyas. Más recientemente, otros intérpretes como Lisa Hill, The First Wave of Feminism Were the Stoic Feminist, mientras reconoce la ineficiencia del esfuerzo de Manning, ofrece argumentos de corte histórico para explicar la misoginia y el apelo a la conservación de los roles de género como un esfuerzo de tácito y de céneca por criticar la nefasta influencia de Agrippina sobre Nerón. Este caso de una dux fémina puede ser ejemplarizante y evitar nuevos desaciertos. No puedo lamentablemente detenerme mucho más en este examen de la crítica reciente que valga decir es escasa. Quiero por ahora solo señalar que la mayor parte de ellos caen precisamente en el defecto del que llamé antes el feminismo de la igualdad al exigir del cosmopolitismo una concepción de igualitarismo idéntica a la de la ciudadanía masculina de aquellos tiempos. Por supuesto también que cesa la estrategia senequiana y en general antigua al valorar los comportamientos femeninos. Las mujeres de valía son aquellas que o bien realizan acciones varoniles o bien los suyos propios teñidos de la virilidad de la virtud. También dije que no pretendo defender a estos estoicos específicos ni necesariamente al estoicismo. Creo sin embargo que las limitaciones de estos hombres no pueden borrar de un plumazo el espíritu cosmopolita del que quiero para concluir recuperar algunas cosas. Su perspectiva desde ningún lugar no pretende desconocer los limitantes personales y culturales que nuestros desiderata morales afrontan. Intenta más bien revisarlos uno a uno de forma que socavando sus superficiales asideros caigan por su propia inconsistencia. En esa medida su propensión a un cierto universalismo exige del sujeto distinción entre sus valores y prejuicios cuestionamiento y precaución ante la esclerotización de los criterios normativos provengan estos de la biología la cultura la raza la política el imperio o incluso hoy día del mercado. Quizá lo más interesante para mí de la propuesta estoica sea el extremo cuidado en no plantear máximas y restrictas la persistente exigencia de un examen continuo de cada aspecto de la propia persona de suerte que la acción sea en efecto en cada caso el ejercicio de la razón en resumen una consciente evitación de la acción emocional y automática esta clase de acción medida y meditada impide el sectarismo el extremismo y la violencia si cada vez que se reconoce en el individuo la naturaleza intelectiva común y hacemos de esta la unidad de valor moral es cierto que todos los individuos valen tanto como yo no importa qué grupo pertenezca pueden ser familia pueden ser compatriotas pueden ser correligionarios pueden ser partidarios políticos o pueden ser extraños extranjeros de otras sectas de otras creencias políticas pueden incluso ser enemigos creo que reconocer en cada uno la dignidad de su humanidad bien vale un poco de indiferencia hasta ahí gracias andrea muchísimas gracias por tu ponencia muy interesante creo que podemos pasar a las preguntas y comentarios si es que los hay pero muchas gracias por tu ponencia me gustó mucho gracias y hay una serie de cuestiones de interpretación del estoicismo pero también cuestiones más generales de filosofía que son importantes que mencionas entonces ¿quién quiere hacer una pregunta? tengo aquí una pregunta de Elizabeth Mares podríamos empezar por esa hola Elizabeth hola ¿qué tal? buenas tardes Andrea un gusto verte lo mismo digo ¿qué tal? sí yo primero tengo una pregunta en relación a lo último a tu última diapositiva me quedó duda de si pudieras aclararme un poco más en qué medida el estoicismo previene de la naturalización de las de la normatividad algo así pusiste a ver notar los peligros o sea ventajas de la perspectiva desde ningún lugar notar los peligros de la naturalización de los criterios normativos si no me queda claro si si bien para el estoicismo es importante seguir la naturaleza sí ya entonces ¿en qué sentido naturaliza los criterios normativos y en qué sentido no? bueno yo tengo esa pregunta sí por favor creo que es culpa mía porque usé en este punto de manera equívoca o ambigua la palabra la la palabra naturalización sí es un es difícil en este contexto usar la palabra naturaleza precisamente porque como tú señalas pues trae toda la carga de la normatividad precisamente que implica la visión de naturaleza que hay en el estoicismo sí aquí lo que quería decir con naturalización es digamos automatización la no reflexión sobre esos criterios normativos que como decía yo o trataba de decir en algunos puntos del texto pues podrían resultar de condiciones circunstanciales culturales sí que podrían provenir de maneras de aproximarnos al mundo que pueden resultar positivas e incluso útiles y beneficios y beneficias en este momento y bajo esta circunstancia pero que no por ello pueden ser trasladables a todos los contextos y convertirse como en mi forma de actuar automáticamente sí me refería por eso me parecía claro el ejemplo de Manning sobre sobre la retórica anti anti feminista o contra las mujeres explícitamente que hay en los textos antiguos no es una retórica que nosotros mantenemos es una retórica que yo misma uso en algunos momentos no que viene de nuestra forma cultural ciertas ciertos adjetivos que usamos para decir ciertas cosas y que porque estén ancladas y justificadas por nuestra manera de ser no deberíamos automatizar el ejercicio de esa constante si se quiere invitación específicamente en esos tres estoicos a examinar todo el tiempo cada una de nuestras razones para actuar y de nuestras acciones me parece que sirve precisamente para no automatizarlas a eso era lo que me quería referir ahí elizaba si gracias no sé si puedo hacer otra pregunta rápida y desde luego adelante o sea bueno en este mismo contexto de la naturaleza como criterio bueno de acción que ayuda a saber cómo actuar a los seres humanos dónde piensas tú que quedaría el tema del asunto de la de la biología para los estoicos o sea de alguna manera esto sí tendría consecuencias en ser por ejemplo hombre o mujer y no únicamente la la racionalidad o tú crees que si la racionalidad sea el único criterio para el estoicismo para dar pues ciertas pautas de comportamiento político pues mira ahí ahí si me preguntas si me estás preguntando un asunto exegético te diría que exegéticamente hay buenas razones en varios textos para decir que hay condicionamientos biológicos más bien de rol social como en los textos que les mostraba de Pícteto en el que claramente pues las mujeres tienen un rol diferente del de los hombres y entonces por ejemplo les corresponde un papel en ese plan de la providencia diferente del que corresponde a los hombres ese es el caso por ejemplo del texto de Musonio sobre la educación de las mujeres que fíjate que en ese texto por ejemplo Musonio sostiene que si bien la educación es igualmente filosófica la educación filosófica de las mujeres es para la crianza de los niños si entonces claramente hay una un cierto papel una se me olvida la palabra que uso cuando toca trabajar esto en Platón y cuando los digo en clase pero como una distribución de las tareas una distribución del del trabajo como ocurre en algunos pasajes de la república platónica en la que cada cual tiene un papel distinto de desempeñar dependiendo de unas capacidades y de algo que podríamos llamar biológico en el caso de los estoicos o en el caso del hombre y la mujer o social incluso en el caso de Platón ¿sí? eso en términos exegéticos pero lo que yo quiero decir aquí es que hay cierto cosmopolitismo de corte estoico y de corte digamos intelectualista como el estoico que podría prescindir de ese tipo de condicionamiento biológico porque por ejemplo el Marco Aurelio de sus condicionamientos biológicos prácticamente desaparecen incluso de su retórica que como decía podría ser terriblemente anclada en su tiempo como la de estos otros pensadores y entonces llevarnos a sin salidas como las que ocurren en Cicerón o en Cénica pero en Marco Aurelio no y eso quiere decir claramente que estamos pensando como en un nivel de ejercicio mental como decía yo hace un rato de ascesis de la voluntad constante que me permite sirres que me permite a mí recuperarlo para una propuesta que puede ser consistente con otras cosas que para nosotros hoy contemporáneamente son importantes y que deseamos tener Sí Bien Muchas gracias Andrea No a ti Algo más Elizabeth que quieras añadir Está bien Sí Ya es todo Sí Gracias Bueno Muy bien Entonces hay una pregunta de Jorge Jorge Ornelas Jorge si quieres Hola Buenas tardes a todos ¿Me escuchan? Sí señor Sí Sí Hola Andrea Hola Me gusta que digas que no vas a o que no pretendes defender a los pensadores clásicos que estás a los que estás invocando No tampoco mis preguntas son preguntas acerca de tu exégesis de ellos sino es más bien como creo que tú misma lo dijiste lo que tú o nosotros podemos extraer de esos pensamientos quiero empezar lo acabo de encontrar ahorita hay una entrevista con la famosa Mary Deer la profesora de clásicos en Cambridge le preguntan a propósito de las enseñanzas que podemos encontrar en los estoicos particularmente en Marco Aurelio para la pandemia están hablando de la pandemia esto es 16 de julio del 20 rápidamente cito la respuesta de ella dice para ser honesta siempre he creído que los romanos no tienen mucho que enseñarnos directamente siempre me ha sorprendido que la gente encuentre lecciones en Marco Aurelio fue un conquistador brutal es fácil olvidar que la admirada estatua de Marco Aurelio en el Capitolio de Roma casi seguro que originalmente tenía un bárbaro pisoteado hasta la muerte por el caballo del esperador los romanos nos ayudan a pensar más claramente sobre nosotros mismos pero no nos enseñan nada entonces bueno quisiera tomar esto como un colofón para decir cómo esta idea que tú estás proponiendo buscar en la antigüedad elementos para atajar las problemáticas contemporáneas por ejemplo el feminismo no sé hasta qué punto sea reproducir estándares eurocéntricos colonialistas finalmente la pregunta concreta es ¿te parece que el cosmopolitismo pudiera funcionar como una justificación para el colonialismo? me parece que claramente ambas posiciones tienen en común el establecimiento de un pensamiento hegemónico entonces si no crees primero si crees que hay una relación lógica de soporte entre colonialismo y cosmopolitismo esa sería una primera cosa que quisiera preguntarte y segundo no sé si puedes poner tu antepenúltima no la penúltima diapositiva por favor creo que hablas de Plutarco la anterior esa misma sino que consideremos a todos los seres humanos como nuestros paisanos y conciudadanos y que haya un solo modo de vida y un solo orden esto es a lo que llamo pensamiento hegemónico siempre solemos decir que el cosmopolitismo era algo moralmente positivo o a veces quizá ni siquiera lo calificamos moralmente pero creo que por pasajes como estos podemos ver claramente que sea lo que sea el cosmopolitismo es una posición chauvinista que tiene como centro nuestro propio esquema conceptual en este caso de los estoicos pues obviamente el román en ese sentido me parece que apelar a una posición cosmopolitista no sería una buena estrategia para este tipo de problemas bueno primero me gustaría saber qué piensas al respecto gracias bien voy a contestar brevemente y si hay tiempo nos devolvemos porque hay una fila me da pena pero no está bien estamos bien de tiempo ah bueno ok me es una es un asunto en el que he pensado mucho por dos razones la primera porque en efecto en algunos momentos se han usado posturas cosmopolitistas para sustentar el colonialismo sí entonces eso de facto es una posibilidad y es una posibilidad que también tiene digamos bueno más bien diría perdón más bien diría de facto es una realidad sí no digo es una posibilidad interpretativa dentro del dentro de la de la doctrina de la interpretación de la doctrina pero también recientemente se han hecho un montón de esfuerzos por presentar las ventajas de mantener cosmopolitismos digamos afincados voy a dar un montón de nombres de los que no me detuve pero que de pronto si a alguien le interesa vale la pena tener en mente ahora por ejemplo se habla de cosmopolitismo enraizada ¿no? wrote it o de cosmopolitismo vernacular o de cosmopolitismo feminista como el que yo les mencionaba de esta politórica rey irlandesa en los que ¿qué es lo que resulta interesante entonces más bien por ahí me voy a decantar de mantener una postura cosmopolitista que podría ser usada para algo tan feo como el colonialismo que mantiene una tensión si se quiere entre el reconocer aquellas cosas que resultan necesarias de cambiar de modificar de mi propia condición situada de mi condición de mi desde mi lugar denunciación como dice Benjavid por ejemplo con la idea de que si bien esas esas peticiones o esas búsquedas propias tienen que incluirse dentro de una conversación global en la que todas esas otras búsquedas de esas otras circunstancias deben también ser posibles como es una manera como de contrarrestar los individualismos o particularismos que podrían salir de esas posturas absolutamente enraizadas a mí también me gusta por otro lado ahora lo mencioné es algo que apenas estoy explorando y por eso no lo incluí muy bien acá esos cosmopolitismos arqueológicos o de o de las búsquedas de lo que podría ser cosmopolitismo por ejemplo en el mundo antiguo en el mundo antiguo incluso prehispánico que nos muestra cómo hay una pretensión a la globalidad en esas culturas y qué podría tener esa pretensión a la globalidad de interesante y cómo por ejemplo eso nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que también nuestros prejuicios sobre el sobre esos ejercicios de cosmopolitismo deben estar puestos allí sobre el tapete deben ser examinados insisto en que qué es lo que me gusta mucho de estos cosmopolitismos estoicos que no son definitivos que no estamos teniendo una tesis sustantiva distinta de que el examen de nuestra propia naturaleza y de aquello que está en mi poder es lo que podría guiar esas acciones y eso es lo que me hace igual a los demás no hay nada mucho más sustantivo ahí en esa postura política no se habla por ejemplo de igualdad de derechos no existía igualdad de derechos de hecho en el momento de Marco Aurelio y por eso señalaba también las críticas que hablan de incoherencia no sé si alcanzo a ser clara pero quiero decir que lo que me llama la atención de esto no es poner como decía también en algunos momentos un corpus fuerte que podría ser la ética global sino más bien una actitud de examen basada en la idea de que todos tenemos esa capacidad de examen y que es eso lo que debería hacer valiosa a otra persona la posibilidad de por ejemplo volver a plantear esas motivaciones morales y las y como decía aquellas demandas que resultan importantes para su contexto que algo que es interesante en esos cosmopolitis enraizados pues es que están todo el tiempo hablando por ejemplo de que si bien queremos llegar a unas condiciones de si ustedes quieren bienestar para no ponerlos en términos comparativos para cada uno de los individuos que están involucrados en esas sociedades esos ese bienestar siempre está informado y debe estar instanciado en la identidad situada que tienen esos individuos gracias Ricardo no sé si puedo participar más o ya me callo no no adelante adelante si justo eso esto último que decías hacia allá iba mi segunda pregunta creo haber entendido que lo que te resulta así atractivo para los problemas contemporáneos como por ejemplo las reivindicaciones feministas es esta actitud de desarraigo la llamaste así y decías como esa neutralidad ese considerar la dignidad de cualquier persona sin importar sus particularidades creo haber entendido no importa si lo llamabas universalismo llamémoslo desarraigo nada más pero me parece que eso también es peligroso porque sí no es lo mismo ser una feminista en Oxford o en Irlanda una mujer blanca como la famosa Miranda Fricker que a mucha gente del instituto sé que les gusta mucho a mí también me gusta mucho que ser Francia Márquez en Colombia o que ser una ecofeminista indígena en Oaxaca entonces creo que apelar esa actitud desde ninguna parte o ese desarraigo por un lado entiendo lo que dices de las bondades nos da un templete universal para tratar esos problemas pero por otro lado justamente creo que eso genera el vértigo opuesto en el sentido de que cancela esas particularidades no es lo mismo la discriminación que sufre una mujer blanca en Oxford que la mujer negra en Colombia o la mujer indígena en México entonces me gustaría saber qué piensas de eso gracias sin duda sin duda y la otra cosa que resulta interesante de esta idea de de globalidad o de desarraigo quiere implica que intentar la perspectiva desarraigada vislumbra y visibiliza más claramente las al menos desde desde mi manera de verlo más claramente las diferencias en esas desigualdades entre por ejemplo esas mujeres casi que la conversación general sobre esa aspiración cosmopolita por ejemplo a ciertas construcciones feministas es la que hace que nos demos cuenta algunas que pues para algunas es completamente distinto buscar reivindicaciones de género que para otras para algunas por ejemplo en términos de educación que no solamente pueden tener el vocabulario el conocimiento las expectativas informadas de cierta cultura sin incluso la capacidad de ver la desigualdad de las que están siendo víctimas y que no podrían visibilizar sin salir de su contexto permaneciendo completamente enraizadas una de las cosas que resulta activista de esas perspectivas feministas es por ejemplo mostrar la necesidad de feminismos transnacionales o de por ejemplo que haya esa conversación general entre las feministas de muchos lugares del mundo para darse cuenta que sus luchas son completamente distintas y sus expectativas también si tú ponías un ejemplo digamos clarísimo y de moda en en mi país no hay hay una hay una precandidata todavía presidencial que es esta mujer Francia Márquez que aboga por un cierto feminismo que además está completamente enraizado en una lucha social de la comunidad afro de una localidad de una parte del país colombiano que jamás ha tenido y casi que diríamos que tal como están las cosas tendrá acceso al poder porque la la desigualdad es tan grande que incluso una mujer educadísima como ella mucho más educada que la mayor cantidad de que la mayoría de los candidatos presidenciales en este momento no tiene ni siquiera la visibilidad necesaria por ser afro por ser mujer y por provenir de donde proviene y creo que esa otra conversación nos permite darnos cuenta de eso si si miráramos las hojas de vida por ejemplo de los candidatos sin nombres sin géneros si si sin saber el nombre o el género y la procedencia pues podríamos ver las las abismales diferencias que yo les señalo pero cuando ponemos esa información nos damos cuenta porque esta persona no es lo suficientemente visible y creo que esa es otra perspectiva interesante de mirar desde arriba que creo que presenta el estoicismo gracias tengo más preguntas pero no quiero monopolizar si hay más tiempo y claro me gustaría participar muchas gracias y claro que sí jorge gracias por tus preguntas este muy bien entonces le doy la palabra a roberto valdés muchas gracias gracias andrea me gustó mucho tu tu trabajo muchas gracias mi pregunta va más o menos así recientemente una autora Esther Miquel en su texto que se llama amigos de esclavos prostitutas y pecadores aborda el posicionamiento contracultural de las escuelas de las escuelas estoica epicúrea y cínica desde luego en sus primeros tiempos es decir recupera la amistad el vínculo positivo de epicúreos con prostitutas de estoicos con indigentes en sus primeros momentos en fin de cínicos que al menos diógenes era un fugitivo bueno y ella considera que esta relación positiva establecida por las escuelas por estas tres escuelas denota una negación a colaborar con los valores culturales tradicionales un cuestionamiento necesario de esos valores culturales y desde luego un posicionamiento pues hasta cierto punto innovador revolucionario o al menos disruptor bien este es el posicionamiento de la autora en las citas que utilizaste a pesar del material abundante que hay en cenón de sitio es decir en los primeros estoicos tú preferiste materiales como propiamente séneca marco aurelio que son hombres de estado que son finalmente pues personas con cierto acomodo incluso si se se citará a Musonio por ejemplo pues su noción esta de la mujer debe ser igual al hombre para que cumpla mejor sus deberes de mujer en el hogar pues es un poco este chocante de repente ¿no? pero si nos asumamos a la actitud positiva con los desarraigados morales y sociales de los primeros estoicos y las otras escuelas la pregunta sería ¿tú consideras que en efecto más allá de la teoría o del posicionamiento teórico retórico de los autores tú consideras que su actitud su digamos su práctica real que finalmente son escuelas que son modos de vida ¿no? más que posturas teóricas tú consideras que este posicionamiento pragmático denota algo respecto del cosmopolitismo y de quizá el cuestionamiento que creo haber entendido esperas que este cosmopolitismo genere respecto de las relaciones sociales ordinarias en la antigüedad gracias muchas gracias Roberto había oído de del texto de de Miquels pero no lo conozco bien voy a ahora que que me lo recomienda voy a a buscarlo de nuevo porque si si había oído de él si le entiendo bien la pregunta suya es una es un deseo de mi corazón que he tenido por ahí escondido de donde encontramos una manera de hacer consistente esta práctica digamos esta manera de hablar sobre ciertas cosas con la vida cotidiana de estos autores en los que como decía hace un momento Jorge la otra evidencia histórica nos muestra pues prácticas terribles por ejemplo en el caso de Marco Aurelio Marco Aurelio está escribiendo esto digamos por las noches y por la mañana sale al campo de batalla a matar partos entonces hay realmente una tensión enorme en esa manera de yo me lavé las manos en el texto que les propuse diciendo que no los quiero defender pero me gustaría encontrar algún tipo de consistencia en esas prácticas en estas relativas a la a las mujeres por ejemplo a las que yo mencioné incluso a los esclavos entendiendo que hay un montón de evidencia histórica que mostraba que en efecto si había por ejemplo participación de determinadas mujeres en algunas de esas corrientes filosóficas o de indistinción entre los esclavos incluso por ejemplo en los textos que usted menciona de Zenón o de o de Cleantes hay la presencia de ejemplos que están puestos en nombres que realizan profesiones digamos normalmente atribuidas a esclavos o a otro tipo de roles sociales que no serían respetados dicho todo esto pues es enorme la evidencia en contra de esas prácticas es claro que una cosa se dice y otra cosa se hace ¿en dónde veo yo cosmopolitismo? en el aculturamiento de ciertas cosas orientales progresivamente en Roma por ejemplo en el tiempo de Marco Aurelio y en lo que viene después del tiempo de Marco Aurelio en los emperadores siguientes ¿no? hay hay un montón de aceptación del otro a través de esa incorporación de lo que por ejemplo para Aristóteles y para los peripatéticos era el orientalismo de esas escuelas helenísticas ¿sí? como una 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 manera de incorporar otras formas de ser que se va dando en los usos cotidianos muy paulatinamente pero fíjense que esto es cosmético ¿sí? es realmente escarbando por allá donde realmente podemos encontrar alguna consistencia entre esas tesis y las prácticas cotidianas ¿sí? pero por lo mismo me parece que también resulta interesante ver que se hace un esfuerzo grande por no naturalizar la práctica por no partir de como decía yo en algún momento puede ser la evidencia que tenemos de cómo son las cosas y pensar que cómo son las cosas deben ser sino por el contrario pensar que aquello que llamamos la naturaleza no es lo que yo estoy viendo en este momento sino que puede ser un ideal que mueve a hacer como decía revolución incluso social que es algo que no me parece que quede claro cuando se lee por ejemplo las los textos políticos del estoicismo en los que claramente se está abogando por un estatus que no es necesariamente el estatus del que está del momento en la enunciación de quién está habla no ese es el caso por ejemplo algunas cosas en seno muchas gracias roberto gracias 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 andrea gracias roberto por tu pregunta mayra luego edgar luego teresa teresa rodríguez mayra huerta edgar gonzález y teresa rodríguez sí mayra gracias bueno yo tenía una pregunta sobre el título o sea entiendo que es desde ningún lugar porque es una propuesta que tiende al universalismo y un igualitarismo pero con las características que ya usted ha venido explicando pero este no sé parece un poco un contrasentido perspectiva desde ningún lugar o sea para tener una perspectiva necesito pararme en un lugar y si no o sea más bien sería un tipo de perspectiva no que elimine el lugar donde estoy sino que me haga consciente de otros lugares y de el propio lugar donde yo estoy porque o sea solo así de hecho podría haber las distintas circunstancias las otras perspectivas y ser consciente de que lo que yo hago o yo digo o como yo actúo es solo un modo no es el único ni debe ser ese entonces esa era más bien mi pregunta si no suena un poco extraño el título aunque entiendo que tiene que ver con lo del universalismo tiene razón Mayra tiene razón no lo había pensado así pero le agradezco que me lo haga notar porque porque efectivamente quizá hay algo que no que no puedo reflejar que tiene que ver con con un con lo que decíamos hace un momento de un desarraigo necesario para volver al lugar propio es quizá un movimiento más bien en dos direcciones hay un ejercicio primero de perder perspectiva en el sentido de perder punto de apoyo si se quiere de perder raíz para poder hablar de una de una propuesta ética que enraizada es consciente de lo que implica estar parado allí pero un poco mi ejercicio o mi mi lectura supone que es necesario salirse de ese punto de donde estoy para poder hacerme consciente de eso si no no los no soy cabalmente consciente entonces por eso lo planteaba pero tiene razón que no resulta claro lo voy a repensar para para dejarle el título muchas gracias quieres agregar algo Mayra bueno tengo otra pregunta pero si no mejor al final en lo que la piense un poco más si quieres de una vez si quieres de una vez es que la mejor la pienso otro poquito bueno sí qué tal sí qué tal muy interesante la la plática Andrea como siempre yo te quería preguntar algo relacionado digamos con con Platón si tú no creías que que Platón era un antecedente más importante en muchos aspectos para el feminismo que los estoicos digamos en algunos no claro pero en otros sí al menos con respecto a tanto la república como las leyes con respecto a la igualdad en cuanto a la educación entre hombres y mujeres en cuanto la igualdad de derechos de estatus político de roles sociales de todo eso o sea Platón sí está claro quizás por razones y principios que con los que no estarían simpatizarían mucho las feministas contemporáneas pero sí está claro la idea de esta igualdad mucho más importante que algunas de las cosas que dicen los estoicos por supuesto los estoicos como tú dices al enfatizar la igualdad y la universalidad de la naturaleza eso puede ser digamos útil contemporáneamente Platón lo hace desde una perspectiva de subordinación del individuo a los principios políticos de la república etcétera pero yo también quería preguntar sobre qué pensabas tú sobre esto y si habías trabajado y si pensabas trabajar la relación entre las ideas de Platón en República 5 específicamente y en las leyes sobre sobre la educación derechos de las mujeres y el feminismo contemporáneo gracias Erkan sí no yo pienso que Platón no entiende nada de esta perspectiva feminista yo a Platón lo quiero digamos como a pocos seres en el mundo pero pero no y por qué no porque me parece que sus prácticas de facto no son lo que yo lo que a mí me llama la atención del cosmopolitismo del cosmopolitismo no diría del feminismo voy a usar una distinción que tiene una autora Carol Gould que ella distingue entre el cosmopolitismo político y el moral y ella dice o lo que más o menos recuerdo por lo que me llama la atención el cosmopolitismo estoico yo pienso que el cosmopolitismo estoico es un cosmopolitismo moral en el sentido en el que ella lo define y esto es como una tendencia a tratar como una tendencia y un compromiso a tratar a todos los seres humanos con la misma preocupación cuidado conciencia con la que me trataría a mí y eso definitivamente no está en Platón en Platón hay unas distinciones muy fuertes que hacen que la manera en la que no hablo de de esclavitud o no hablo de tema político creo que el valor de ciertos individuos está cuestionado en algunos momentos sobre todo en República no estoy tan segura en leyes hay unos individuos que por su por su naturaleza dice él claramente tienen un valor distinto de otros tienen un rol igualmente importante en la sociedad por ejemplo pero vidas menos valiosas esa discusión sobre si la vida contemplativa es más valiosa o no que la vida práctica pues Platón en algunos momentos parece al menos en mi lectura dejar claro que sí y en ese sentido este cosmopolitismo no este cosmopolitismo trata de hacer el ejercicio tan difícil y tan enredado digamos de considerar a esas personas por su valor intrínseco independientemente de todo lo otro que las que haya para ellas su posición en la sociedad su no por eso creería que allá no hay eso incluso si bien como tú muy bien señalas Platón tiene prácticas que resultan mucho más en una militancia feminista digamos recuperables que desde la perspectiva de la que yo estoy hablando ok muy bien muchas gracias gracias por tu pregunta quieres añadir algo Edgar no está bien muchas gracias ok me parece lo que dijo Andrea ok gracias Teresa muchas gracias Andrea por tu presentación me gustó mucho yo quería preguntarte un asunto este sobre el tú lo voy a llamar así luego me dices si no lo estoy llamando bien como tus usos del pasado filosófico para para nuestro presente y quería preguntarte si bueno seguramente lo has pensado si esto no es un poco anacrónico y cómo resolverías esta objeción que alguien te podría plantear por ejemplo si se puede utilizar esta categoría la voy a llamar categoría del feminismo para estudiar los estoicos o a Platón etcétera entonces bueno quisiera escuchar qué opinas sobre eso si es un anacronismo de cabo a rabo si no 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 diría nunca lo contrario por eso también decía que que es un asunto especulativo y no no pretende ser exegético no pretendo decir no pretendo hablar de el antifeminismo de los estoicos ni del feminismo de los estoicos creo que efectivamente hacer eso digamos que nos hace perder perspectiva y nos hace perder comprensión si usar nuestras categorías para interpretar textos antiguos sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo sin la conciencia de la artificialidad de eso es digamos la fórmula del fracaso en la comprensión del texto que estamos tratando de leer creo yo sin embargo creo que hay problemas que nos permiten discutir con ellos y creo que haciendo todo lo que cambiando todo lo que haya que cambiar haciendo todas las salvedades necesarias esta gente tiene cosas que decir a nuestros debates contemporáneos especialmente en este el cosmopolitismo que en esa literatura contemporánea si ustedes han visto las tesis de algunos cosmopolitas hay muchos matices como los que yo señalé pero las de algunos son prácticamente las mismas y precisamente porque son las mismas creo que vale la pena traerlas de nueva colación y mostrar como por ejemplo no podemos trasplantar el cosmopolitismo de Marco Aurelio a Nueva York que con todo lo que me gusta me parece lo que hacen algunos intérpretes por ejemplo hoy día Apia por ejemplo en algunos momentos hace asunciones que no resultan posibles en un contexto contemporáneo y que no resultan trasladables en un contexto contemporáneo sin mostrar todos estos problemas sin mostrar que filosóficamente hay por ejemplo lo que yo llamaba hace un momento la roca dura del estoicismo pues que no podemos sostener hoy día que la naturaleza humana es una y la misma para todos nosotros es algo que aunque a mí me gustaría creer que existe pues prácticamente todo el resto de las corrientes filosóficas contemporáneas prueban casi que es una búsqueda pues que no deberíamos emprender entonces sí creo que que vale la pena discutirlos que vale la pena aprender en qué medida eso nos puede nos puede seguir diciendo algo qué es lo que nos puede decir en este en este contexto teniendo el cuidado de no cometer el anacronismo y sobre todo el cuidado de no pensar que son verdades o aprendizajes como como supongo que quería decir Mary Bert trasladables de un tiempo a otro yo no podría decir los griegos nos enseñaban la democracia o algo por el estilo pues hay mucho tiempo de todos nosotros la mayor parte de los que estamos aquí que sabemos que pues eso es falso completamente y nos y es y forma parte de nuestra labor profesional mostrar que eso no debe ser entonces sí si me si me angustia un poco el anacronismo por supuesto trato de ser cuidadosa en mostrar que estoy haciendo algo especulativo y que estoy jalando digamos poniendo las tintas en determinadas cosas que son lo que yo quiero decir y no necesariamente lo que está diciendo el texto muchas gracias ¿quieres agregar algo Teresa? no muchas gracias sí entonces si les parece bien le doy la palabra a Steven Valencia muchas gracias profesor Ricardo ¿me escuchan bien? sí señor excelente un saludo para todos desde Colombia soy docente de la Universidad Católica de Pereira y pues agradezco a usted profesora Andrea por por esa importante exposición que acaba de realizar mientras yo la escuchaba a mí me surgió una pregunta y es que siempre se ha advertido que las escuelas helenísticas han sido protagonistas en el en el en asuntos de hacer llegar no solamente sus doctrinas a una gran extensión de territorio en el Mediterráneo sino también de acoger a muchos que fuera de Grecia llegan a Atenas y pues ellos los los acogen han sido como filosofías de acogida por decirlo en esos términos en esta medida por lo que se por lo que se refiere específicamente a la escuela epicúrea hay referencias o fragmentos más bien de de una participación de la mujer en el ámbito intelectual y filosófico nada más recordar por ejemplo el caso de Leónción una 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 de las mujeres que que fueron pues aceptadas dentro del jardín del Kepos del Picuro y que incluso hasta pensadores del periodo cristiano como Clemente Alejandría va a admitir que pues en el epicureísmo hay ya una impronta de lo que puede significar el carácter de sabiduría que poseen las mujeres y que están capacitadas para discutir incluso con varones que se dedican a estas cuestiones intelectuales ¿cierto? pero no sé profesora Andrea si usted en el caso particular del estoicismo sobre todo en los primeros estoicos los estoicos griegos obviamente hablando del primer periodo haya usted explorado alguna noción de este involucramiento de mujeres en el ámbito intelectual pero específicamente en en la escuela estoica esa sería mi pregunta profesora muchas gracias gracias steven tengo que que decepcionarlo porque no pero le voy a contestar un poquito porque no leóncio de otima aspasia no y patia todas estas mujeres que siempre tenemos como referentes de práctica de la filosofía en la antigüedad no me gustan por exóticas y que quiero decir con eso porque perpetúan la idea de que existen mujeres digamos excepcionales que de repente se destacan en la filosofía por algunas circunstancias digamos foráneas sus padres eran grandes maestros y fueron muy bien educadas o llegaron circunstancialmente a determinados lugares excepcionales como el jardín que usted mencionaba y entonces reciben tratos especiales raros atípicos a las sociedades y entonces tienen la posibilidad de de florecer filosóficamente o por lo menos de participar o ni hablar de diotima o de aspasia que son realmente seres excepcionales independientemente de si son hombres o mujeres ¿no? individuos rutilantes que por su misma magnificencia iban a destacar de cualquier manera creo que la idea de la excepcionalidad de la participación de las mujeres en la filosofía y esas grandes figuras perpetúa la idea de que no debería estar las mujeres normales en la filosofía y a mí me parece que sí a mí me parece que más bien es un asunto de todos y cualquiera de nosotros este llamado y no solamente de los seres excepcionales ¿sí? por eso no me preocupaba mucho por la participación de estas señoras no sé no tengo ninguna noticia no se me ocurre ninguna noticia de una estoica de una sabida estoica en la antigüedad voy a buscar porque ahora me dio curiosidad si existe alguna pero no yo no tengo ninguna noticia Steven pero como le decía es también un tema como pues como que no deberíamos buscar solo las excepciones para confirmar la regla sino más bien tratar de buscar algo que no sea una excepción muchas gracias profesora muy bien muchas gracias Steven por su pregunta y si me permiten ahora hacer un par de preguntas a mí procurar ser breve para que si es posible otras personas puedan hacer más preguntas después o las las que ya hicieron preguntas para que hagan más pero mira Andrea tengo varias dudas para empezar o sea qué es exactamente lo que entiendes por cosmopolitismo porque hay una serie de tesis en el estoicismo que están emparentadas entre ellas y relacionadas con el cosmopolitismo de alguna forma pero pero son tesis distintas entonces una 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 o sea una una idea que contamos en el estoicismo es por ejemplo en la teoría de Hierocles ¿no? de los círculos concéntricos es su forma de explicar la la familiaridad ¿no? entonces en esta teoría lo que sostiene Hierocles es que existen una serie de círculos concéntricos que empiezan con el ego ¿no? con el yo y se van ampliando entonces este el primer círculo o sea uno de los problemas del texto es que no no se sabe exactamente cuántos círculos son yo creo que una vez lo traté de contar y son como nueve ¿no? pero 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 digamos el primer círculo si dice Hierocles abarca el cuerpo ¿no? y este ¿verdad? luego viene el círculo que abarca a los padres luego a la familia luego ¿no? y y se va ¿no? entonces cada nuevo círculo abarca más gente ¿sí? y el último círculo es el que abarca a toda la especie humana ¿no? pero eso no es exactamente el cosmopolitismo ¿verdad? o sea porque el cosmopolitismo es más bien la idea de que este un individuo es eh primeramente ¿no? o principalmente un ciudadano del cosmos más que de una ciudad particular ¿no? y que por ejemplo si bien yo soy un ciudadano este de México y tú una ciudadana de Colombia ambos somos ciudadanos del mundo ¿no? del cosmos entonces este las diferencias que pudiera haber ¿no? en virtud de que yo yo soy mexicana y colombiana esas pues a fin de cuentas no son tan importantes porque somos tú y yo ciudadanos del del cosmos ¿no? entonces tú por cosmopolitismo entiendes esto segundo ¿verdad? o sea no no necesariamente eh la idea de que todos o sea de que todos pertenecemos a una misma especie o sea porque eso esa idea si bien es importante para el cosmopolitismo es una idea eh como que diferente ¿no? del 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 cosmopolitismo entonces ¿qué qué es lo que entiendes tú por el cosmopolitismo cuando 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 le atribuyes a los estoicos una teoría cosmopolitista o sí que eh eso me permite aclarar alguna cosa que quizá no no pude hacer correctamente al al comienzo por supuesto que la idea del cosmopolitismo como decía es la idea de la ciudadanía del mundo y lo que me interesa rescatar a mí para esta discusión es ¿cuál es la justificación de esa atribución a la ciudadanía del mundo sí y la justificación es una cierta naturaleza compartida que es la que me hace a mí ser indistinto de otro de forma que no es por ejemplo mi raíz eh cultural social la mi propia procedencia como decía en algunos puntos lo que me identifica eh lo que me identifica como ser político por ejemplo y es era importante esa esa que yo llamé muy a la ligera quizá concepción política de la naturaleza humana cuando estaba hablando del texto de Epicteto porque es esa idea de que la la projáiresis que es lo que yo comparto con todos los demás es aquello que nos hace a todos indistintos dentro de esta eh sí dentro de este mundo sí es realmente la que me llama la atención y la que me parece recuperable ¿te parece recuperable? para la discusión contemporánea no la idea de si o sea no por ejemplo la forma en la que podemos extender la familiaridad que por supuesto la tesis de la oikéiosis es de otros desde otros puntos una necesidad para justificar la la el cosmopolitismo por ejemplo en el propio marco en Seneca pero en otros pasajes distintos de los que yo cité pues se va a llegar a la idea de la de la extensión de la familiaridad y de mis obligaciones morales a todo el mundo precisamente ampliando esos círculos ¿no? en el también en en el ¿qué es lo que te parece rescatable y que no es rescatable? lo que es rescatable es la idea de una especie humana este de un conjunto en el cual todos compartimos una cierta naturaleza o sea tú de algo compartido que es lo que me permite a mí pensar en que tenemos que tengo yo obligaciones si se quiere y derechos semejantes indistintos a cualquier otro individuo humano independiente de sus arraigos propios claro bueno mira sobre esto Andrea déjame ver si estoy entendiendo bien mira algo algo que 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 veo ¿no? en la teoría de la que ellos tal como es expuesta por hierocles es que este que como o sea la sí o sea la oikeiosis como yo lo entiendo como es expuesta por hierocles es una una este una forma de ver las cosas y de ver el mundo y de ver ¿no? a los demás seres humanos etcétera es sí es una visión del mundo en la cual no se borran las las peculiaridades de cada individuo ¿no? al contrario yo creo que es una teoría en la que se rescata las peculiaridades de cada individuo por lo siguiente porque cuando hierocles explica cómo ¿no? un ser humano este empieza a familiarizarse con un mayor número de cosas a medida que pasa el tiempo ¿no? lo que él está diciendo no es que cuando yo me familiarizo con mi cuerpo yo ya no noto una diferencia entre yo y mi cuerpo o cuando me familiarizo por ejemplo con mis padres ¿no? ajá no es que yo al hacer eso estoy como que ignorando la diferencia que existe entre ellos y yo o la que existe entre ellos dos o este o cuando amplío una vez más ¿no? en mi círculo de familiaridad y lo aplico a un mayor número de personas ahí tampoco debe entenderse creo que para hierocles ¿no? lo que hace el ser humano es como que pasar por alto las diferencias y tratar de encajonar a todos en una especie de mismo de misma categoría en la cual se pierden las diferencias entre las personas o entre las diferentes personas y yo ¿no? entonces yo creo que no es esa la idea de hierocles sino su idea es más bien que te familiarizas con un número mayor de personas cada vez mayor o sea quiero decir tú este digamos este movimiento hacia afuera ¿no? de la persona hacia afuera es un movimiento de familiarización con las demás personas pero no es un movimiento en el que pasas por alto las diferencias entre las personas ¿sí ves? o sea una una cosa es ver a otra persona como algo que no es distinto de ti o que no debe ser distinto de ti ¿no? y otra cosa muy distinta es decir bueno esta otra persona es muy distinta de mí pero voy a familiarizar algo con ella o sea como que el contraste ahí es que antes esa persona era ajena a ti ¿no? era algo que realmente no caía en el ámbito de tus preocupaciones o de tus obligaciones ¿no? y ahora sí ahora sí es una es una persona que cae en el ámbito de tus obligaciones ¿no? y de tu reconocimiento pero eso no implica que esa otra persona este no no tenga su propia identidad o no deba de tenerla ¿sí? entonces este entonces ese es un poco mi 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 duda ¿no? este como como que tú al contrario como que pareces es entender este movimiento hacia afuera ¿no? hasta abarcar a la raza humana en su totalidad como un movimiento donde se tiende a eliminar las diferencias y como que a a considerar que todas las personas son no iguales en cuanto a derechos y esto sino que son la misma persona ¿no? o sea que que no son personas distintas y que no ¿verdad? entonces entonces esa es un poco mi duda ¿no? yo pienso que que ese movimiento hacia afuera no es tanto un movimiento de eliminación de la diferencia sino un momento un movimiento de 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 reconocimiento de la diferencia pero de familiarización con 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 las otras personas ¿no? o sea no no verlas como como algo ajeno a mí sino algo pues que que me es familiar pero no 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 como algo que este que es idéntico a mí ¿no? o que o que no debe ser distinto a mí ¿no? o sea ves entonces es tú no tú no crees que esta lectura que yo te propongo de de Herócrates tiene tiene cierta cavidad ¿no? sí sí quizá yo no me expresé correctamente si esa fue la la si eso fue lo que se entendió de lo que quise sostener porque porque efectivamente por ejemplo ahí ¿cómo interpreto yo en esos pasajes de la oikéiosis el tema de la familiaridad? no no tengo muy presente el el pasaje de Herócrates entonces no me acuerdo de las de los términos pero por ejemplo recuerdo bien en el de diógenes la hercio pues los términos son sístasis ¿no? o sinéidesis en los que estamos hablando más bien como de una cierta conciencia del otro y de aquello que me que me es de aquello que compartimos y por lo cual yo estoy dispuesto a tratarlo a hacer determinadas acciones por él entonces no se trata de perder la 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 identidad de cada uno de los involucrados o de indistinguirlos porque entonces por ejemplo la acción ética resulta muy compleja si si fuéramos hacia esa indistinción más bien lo que yo quiero decir es eliminar aquellas cosas por las cuales y es que la palabra no es buena pero digamos desconocer si se quiere aquellas cosas por las cuales no me resultaría familiar ni motivo de hacer de para mí de realizar aquellas acciones que haría yo por mí la familiarización tiene que ver más bien con considerarlo dentro de mi círculo de interés para usar un poco las los términos de de hierocles y quizá los que usa Cicerón en los pasajes que creo que es que será el sobre los fines debe ser donde están esos pasajes correspondientes en Cicerón no entonces no no estoy suponiendo que es una identificación de todos con todos no es más bien la idea de que aquellas cosas que podrían mostrarlo como ajeno y eso y ajeno en este caso quiere decir no dentro de mi círculo de interés no como un objeto de cuidado para mí son las que la pues es las que yo quisiera eliminar por eso insistía que en el pasaje por ejemplo de en uno de los primeros pasajes a ver si ahorita creo que en el de Seneca primero que traje de las cartas al auxilio en ese pasaje por ejemplo queda muy claro que ese camino hacia la vida común supone por ejemplo darme cuenta que aquello que es benéfico y útil para el otro es lo que es también benéfico y útil para mí entonces ahí no estoy para nada eliminando la distinción entre él y yo simplemente estoy suponiendo que su bienestar y sus propios derechos si lo vamos a poner en esos términos y el cumplimiento de ellos es también el bienestar mío y mi propia felicidad sí 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 ok bueno ese es un buen ejemplo ese sin duda es un buen ejemplo pero si regresamos al texto de Hierocles sí al texto de Hierocles que es el texto cuál que no me acuerdo yo de ese 57G de Longy Sedley no no tengo aquí a la mano el el otro a ver sí el otro pero es el 57G no ahí a mí no me queda claro ahí que la inclusión de algo en un círculo en alguno de los círculos esté basada en la comunidad de algún tipo de propiedad entre el sujeto y ese individuo por por ejemplo en el caso del cuerpo el caso del cuerpo bueno se incluye al cuerpo en el primer círculo o sea al cuerpo propio en el primer círculo pero a mí no me queda claro que sea porque exista algo en común entre el cuerpo y la persona o sea yo ¿verdad? claro que entonces tú me puedes preguntar bueno pero entonces ¿por qué se incluye al cuerpo en el primer círculo? o en general ¿qué es lo que hace que se incluya a un individuo en algún círculo? ¿no? o sea ¿cuál es el criterio? ¿verdad? bueno claro es una buena pregunta y habría que ver el texto y habría que reflexionar sobre eso ¿no? ¿cuál es el criterio que rige la inclusión de individuos en los distintos círculos en la teoría pero pero no me queda claro que sea necesariamente el que exista una una propiedad común entre el sujeto y ellos ¿ves? entonces este entonces eso 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 deja deja abierta la posibilidad de que ¿verdad? de que el que existe una comunidad de propiedades entre yo y otra persona no es lo más relevante para que exista una familia una familiaridad entre entre nosotros dos ¿no? este pero claro bueno en fin esto es un poco aporético porque claro habría que ver entonces qué es exactamente ¿no? lo que lo que ahora tú en algún momento dijiste Andrea y bueno con esta 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 sería mi 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 última pregunta bueno ¿qué es el caso de Platón ¿no? y el lugar de las mujeres en Platón y el lugar de las mujeres en los estoicos entonces bueno claro en la república Platón le asigna diferentes tareas a los hombres y a las mujeres no por casualidad sino porque este porque según él hay ciertas diferencias ¿no? entre los hombres y las mujeres diferencias de aptitudes ¿no? este pero pero entonces ¿cuáles son las las o sea ¿cuál es la base de la distinción entre las la o sea ¿cuál es la base de la distinción entre hombres y mujeres en Platón en Platón que sustenta la 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 asignación de diferentes tareas a cada uno en Platón ¿no? en en la república y ¿cuál es en el caso de los estoicos? ¿no? o sea es ¿tú crees que los los estoicos están como que retomando un poco esta idea de la república de Platón cuando plantean que las mujeres por ser mujeres tienen ciertas tareas específicas y los hombres por ser hombres tienen otras sí o sea ellos ellos están como que aceptando la teoría de Platón o más bien la diferencia entre ellos para ellos entre hombres y mujeres que explica la 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 el que cada quien tenga diferentes este tareas esa diferencia es distinta de la diferencia que propone Platón o sea ¿cuál es cuál es la base en cada caso de la de esa diferencia? Platón los estoicos bueno si es que tienes una idea sobre eso no sé no quiero preguntarte sobre cosas que que no quería decir una cosa pequeña sobre el sobre el sigo sigo sin tener claro pero pero me parece que o sea voy a mirar el texto de Hierocles porque ahora ya me dio curiosidad pero allá hay algo que tiene que ver como con la posibilidad de que eso me reporte o sea de que sea usable si yo no me acuerdo bien porque si no me acuerdo mal perdón creo que los ejemplos tienen que ver como con los ojos ¿no? como que yo voy sabiendo que los ojos son míos cuando sé cómo usarlos y cuando obtengo determinado beneficio o cuando puedo realizar la función si no lo quiero poner en términos de beneficio de cada una de esas cosas claro por supuesto por supuesto que no es en el mismo vocabulario del que yo estaba hablando en Seneca sin embargo creo que hay algo que puede ser semejante que tiene que ver con la idea de que en la medida en que yo puedo convertir cada una de esas partes en algo si usted es quien aprovechable o benéfico para mí que es como lo plantea Seneca pero entonces Seneca precisamente por eso dice que algo del ejercicio ese del salir de mí y hablar de la sociedad tiene que ver con darme cuenta que aquello que es el beneficio del otro también es beneficio mío yo hago de los ojos míos cuando me doy cuenta que lo que ellos hacen digamos es mío también que su capacidad de ver es mía también lo mismo ocurre creo que con el equipamiento es que me parece que era lo de los ojos y lo de los cuernos el pasaje por lo menos que yo recuerdo un poco de Yerocles es el que va así pero ese está fuera de mi radar sí sí no no claro bueno yo tampoco tengo aquí muy claro el texto Yerocles lo estaba revisando ahora con motivo de tu conferencia pero mira algo que estoy viendo aquí es que Yerocles dice que lo que determina que el primer círculo es el primero el segundo el segundo el tercer el tercero y así es la distancia que existe entre esos círculos y la persona no es una es una diferencia de distancia no y este y esa distancia parece ser entendida en un sentido bastante literal porque él dice que el primer círculo es el primero porque casi toca no este porque casi toca al centro o sea porque casi hay un contacto no entre entonces entonces es más una cuestión de de casi espacial no este lo lo que determina el que algo pertenezca a un círculo u otro que es una idea extraña pero es muy diferente de la idea de que lo que determina es una comunidad de propiedades verdad sí pero bueno eso es pero claro los textos que citas de Cicerón pues sí ahí sí son 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 muy contundentes pero bueno pues como siempre en el estoicismo hay ideas muy diferentes o sea diferentes estóricos tienen diferentes ideas y puede darse el caso que la idea de Hierocles sea muy diferente de la decisión sí voy a pensarlo un poquito porque no lo tenía en el radar ese que es tan difícil ese texto además es muy complicado es terrible quiero decir algo sobre Platón y los estoicos aunque no es algo que haya pensado tampoco mucho pero pero que que era lo que yo trataba de decirle a Edgar hace un momento por ejemplo en el en el argumento de 5 que también estoy recorriendo de memoria en este momento la distinción entre hombres y mujeres no resulta relevante para las distinciones que está haciendo Platón porque los hombres y las mujeres indistintamente pueden estar en todos los otros roles que él asigna entonces puede haber mujeres filósofas mujeres guerreras mujeres sí en todas partes están ellas y ellos claro y sobre esto sobre esto algo muy rápido hay mujeres guardianas exacto exacto las diferencias de Platón no estaban como decía basadas en el género por lo cual por lo mismo le decía yo a Edgar su digamos feminismo de incluir a las mujeres en esas en esos en esos roles pues también resulta un poco indistinto porque no es por su reconocimiento de ser mujeres que pueden estar ahí en esos lugares sino todo lo contrario no es es porque no estamos pensando para nada en ese tipo de distinción de género que resultan ese sí que es un igualitarismo que las feministas llamarían de segunda ola en el que todos somos iguales y ahí no hay ninguna distinción que valga y no hay que reconocer que cada uno en su peculiaridad debería tener los mismos derechos en el caso de los estoicos el asunto es bastante más complicado y entonces me resulta más difícil pronunciarme pero diría que porque es distinto no hay una conexión entre esa manera de trabajar de Platón y la de los estoicos y me refiero por ejemplo al texto de Musonio que es en el único en el que hay algo explícito en ese texto de Musonio estamos respetando el rol digamos cultural de las mujeres pero precisamente por esa idea de que todos debemos tener el desarrollo de nuestra razón por el que abogan los estoicos es que resulta relevante que las mujeres tengan exactamente el mismo tipo de educación que se debe impartir a los ciudadanos para que puedan criar ciudadanos con las características que estamos buscando me resulta interesante que en otros pasajes que resulta por ejemplo el rol de los otros seres en el cosmos distinto de las mujeres puesto completamente al servicio de los hombres no aparezcan mujeres que bien podrían estar si siguiéramos con la lógica por ejemplo de otros pasajes de la antigüedad me refiero al que estaba tratando de recordar de Cícerón que como digo me parece que está sobre los fines no ese sí debe ser sobre la naturaleza de los dioses que el ejemplo es una abejita y entonces él dice que las abejas todas están puestas al servicio de los hombres que todo lo que hay en la naturaleza que no son los hombres están eh están dadas para el uso de los de los seres humanos ¿no? eso es epíqueto ¿no? o o yo pienso que es yo lo que yo recuerdo es tal vez Cícerón pero sí ah bueno si tienes el pasaje me puedes dar la referencia por favor sí voy a voy a ver si lo encuentro por aquí bueno y si no luego me la mandas sí es es sobre los fines de los bienes y los males en 316-17 hay un hay una reflexión largotota sobre cómo los otros animales están digamos supeditados al uso que le quieren que le quieran dar los hombres ¿sí? decía que bien podría ser bien podrían haberse incluido por ejemplo a las mujeres si fuéramos a hablar del rol que cumplen en la sociedad puesto en su lugar digamos dando leyendo muy estrictamente el caso de Epicteto pero cuando 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 se hicieron hablar de hombres ¿se refiere a varones o a seres humanos? yo pensaría que se refiere a los seres humanos bueno entonces ahí están las mujeres exacto por eso decía que no no necesitamos hacer esa que él no está haciendo esa diferencia cuando bien podría hacerla en ese sentido digo que en el estoicismo incluso con esa idea del rol de la mujer tan claramente asignado en Musonio Rufo no hay esa otra digamos ese otro machismo estructural que si hay en otros textos antiguos o por lo menos evidentemente en otros textos antiguos claro 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 sin duda pues muy bien muchas gracias Andrea ¿alguien más? ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o quien ya hizo preguntas quiere volver a preguntar otra cosa? ¿no? tú Andrea ¿quieres agregar algo? a ver hay una pregunta de Roberto Valdés muy breve por favor Roberto claro muchas gracias sí en realidad me surgen más bien algunos comentarios en torno a lo que comentaba el profesor Ricardo empezando por Hierocles hay alguna parte en la que él habla que percibimos me parece que lo blanco al blanquearnos ¿no? parece que aunque no está explícito hay un principio de no sé similaridad de no sé de comunidad de naturaleza para la percepción ¿no? esto en el contexto de la oikeyosis ¿no? nos calentan no percibimos el calor sino nos calentamos ¿no? esta sería la idea y quizá pueda abonar un poco ahí ¿no? de cualquier forma respecto a los círculos de familiaridad sería un poco extraño plantearlo sin un vínculo directo de mismidad con el otro ¿no? digamos la distancia justamente dado que el doctor Salles la mencionaba como significativa aquí creo que en realidad la intentona de Hierocles es eliminar esa distancia ¿no? y esa distancia tendría que zanjarse justamente por una especie de principio de no sé igualitarismo mismidad ¿no? sin el cual pues no tendría mucho sentido la propuesta de bueno Hierocles ¿no? tal vez no tendríamos sentido para ti ¿no? pero bueno habría que preguntarse ¿qué es lo que quiso decir Hierocles? una forma de entenderlo claro es como la eliminación de las diferencias otra es que es una idea más ajena de lo que creemos ¿no? y que en realidad lo que o sea es un problema que habría que abordar desde otro ángulo ¿no? claro tiene que ver con una distancia que no es una distancia moral o metafísica ¿no? sino una distancia simplemente física sí pues una vez más hay que hay que hay que ver bien los textos ¿no? no este no partir de supuestos preconcebidos ¿no? acerca de lo que deben de decir claro sí y que están presentes quizá en algunos otros textos que hablan de la oikéiosis ¿no? la familia que se despierta en el progenitor ¿no? a partir del continuo trato y demás ¿no? sí pero sin duda hay que revisarlo ¿no? ¿alguien más? ¿no? Andrea ¿quieres agregar algo? no señor muchas gracias a todos por su por su paciencia y por sus preguntas que me han ayudado a aclararme mucho claro oye ¿y cuándo sale el libro entonces? esperamos a final de año Dios mío vamos a ver de 2022 sí ah que bien bueno pues nos mantienes al tanto ¿no? sí señor claro que sí bueno muchas gracias Andrea y muchas gracias a todas y a todos por participar muchas gracias que gusto verlos a todos gracias pronto platicamos más sí señor bueno gracias